Me llamo Luke de la Estrón del Luque y hoy vamos a presentar la, bueno, para mí, mejor hamburguesa del mundo. Primero, antes de todo, vamos a preparar las guarniciones, porque yo no quiero que la carne se enfríe. Empezamos primero el bacon. Hemos preparado plancha medio caliente en casa. Puedes preparar la sartén en fuego mínimo para que empiece sudando. Tomate, tomate que hemos hablado para dar la jugosidad y el frescor de la hamburguesa. Bueno, vale, vamos a freír los huevos. Hablamos primero de huevo. Huevo es un 30% del líquido mientras que consigue la jugosidad. Huevo tiene que romperla en una superficie plano, no es como esquina del plato, porque cuando rompe esquina del plato, se entra la cáscara adentro. Ahora vamos a ir a mejor pan para pan de hamburguesa. Si vosotros no lo hacen la tostada, esa parte de pan, no solo aquí, abajo también, ambas, ambas caras. Y cuando ya termina la hamburguesa, ponen todo ingrediente, cuando ya, momento de comer, empieza empapando el jugo de carne, el queso, el tomate, el huevo, muchas cosas. Entonces ya no es esponcoso, ya es como... Vamos a tostar parte de la toscara junto con mantequilla fumada, fumada que quiero decir atemperada. Si no quieres mantequilla atemperada, un poco de aceite de oliva buena. Luego hablamos de un poco de carne de la hamburguesa nuestra. Esta carne ya está lista, lista para consumir. ¿Qué quiero decir? Ya lleva sal, ya lleva pimienta y condimento para que esté clavada, para comer una hamburguesa perfecta. La clave de cocina de carne en hoja es atemperar, atemperar la carne. Estamos hablando de 30 a 35 grados al lado del fuego, es muy buena. Hemos tejado ya aproximadamente 3 horas, 3-4 horas. Se convierte ese rojo a aproximadamente un poco de gris. Vamos a marcar dos caras. Es muy importante cada cara entre 2 y 2 minutos 30 segundos, para que solo nosotros nos interesamos en tener una textura crujiente. Vamos a enseñar un poco de tip de quiero carne, punto, punto más. ¿Cómo hacemos sin horno? Vamos así por ahí. Hemos hablado, tenemos una tapa, listo. Tenemos medio chupito de agua. Primero tapamos encima de la carne, un chupito. Seca que evapora su humedad. Entonces, ¿qué pasa? El frío se va a ir adentro al lado de la carne. Entonces, ese calor que estaba en superficie de la carne, se quiere escapar, pero no puede escapar porque tiene frío fuera. Entonces, esa temperatura, la calor, esa superficie, se irá adentro. Entonces, con esta terminamos cocción a punto clavado. Cuando está caliente, vamos a poner encima de carne caliente, que funda, vamos a emplatar o montar la hamburguesa. Vale, tenemos una salsa, una salsa emulsionada. Puede ser cualquiera, puede ser mayonesa si te gusta, o ketchup, ketchup no, ketchup tiene humedad. Y tenemos mostaza, también personalmente me gusta, para darle un toque de la picante, un punch. Si no, no tiene nada y un poco de mantequilla. Emplotamos, hay un poco de ordenes. ¿Qué orden tenemos? Orden sería algo que tienes pesa abajo, algo que tienes menos pesa arriba. Y algo fría es arriba, algo caliente es abajo, para mantener el calor también. Entonces, en ese caso, primero, claro, nuestro protagonista, de la hamburguesa nuestra. Centro, perfecto. Huevo frito, me encanta huevo frito. Luego vamos a poner bacon. Un truco para bacon. Vamos a poner la bacon en esas direcciones. Si vamos a cortar en esas direcciones, son las mismas direcciones. No en contrario, porque si no, se van a desmoldar o desmoldear la hamburguesa que estamos montando. Entonces, yo voy a cortar en esas direcciones. Entonces, vamos a poner en la misma dirección que voy a cortar. Último, vamos a poner algo más líquero, algo más frío, ¿no? En ese caso es tomate. Espero que Anima hacemos hamburguesa conmigo, con hamburguesa nuestra. Y nos vemos otro día.